Hola, bienvenidos a este video en el que aprenderás a leer y a entonar las notas que se escriben dentro del pentagrama en clave de sol. Soy Tomás Acosta, maestro en música y en los próximos minutos te voy a guiar paso a paso por medios sencillos ejercicios para que entiendas lo que en música se le llama solfeo. Los ejercicios que presentaremos son breves y pasaremos rápidamente de un ejercicio a otro. Dejo a tu consideración repetirlos las veces que sean necesarios hasta dominar cada ejercicio. Es necesario que antes de comenzar estas lecciones, conozcas las figuras básicas de las notas y su duración. Mira el video en el que hablo de lectura rítmica. Te recomiendo muchísimo contar con un teclado o piano bien afinado. Así podrás asociar los sonidos de las notas con las teclas del piano. Escucha las notas de la escala de do, que son las teclas blancas del piano, comenzando en el do central. Subiremos ocho notas, llegaremos a la nota do que está a distancia de una octava del do que comenzamos y descenderemos hasta llegar al do nuevamente. familiarízate lo más posible con el sonido de la escala, tocando y entonando varias veces. Ahora, canta solo la nota sol, es la que te muestro en el pentagrama. Comenzando en esta nota, canta las notas sol, la, si, do. Intenta cantarlas varias veces y después hazlo sin la ayuda del piano. Solo tocaré la primera nota y tú continúa solo. Ahora, canta solamente el sol y el do. cantarlas sin el piano. Muy bien. Ya que te has familiarizado con las notas sol, la, si, do, cantemos los siguientes ejercicios. Sol, la, si, do, si, la, sol, do, sol, do. Ahora, lo cantamos juntos. Sol, la, si, do, si, la, sol, do, sol, do. Sol, la, si, do, si, do, si, do, sol, do. Repítelo las veces que sean necesarias. Ahora vamos a recordar el sonido de la escala de Do. Pongamos especial atención en el cuarto grado de la escala, es decir, en la nota Fa. Repítelo varias veces. Recuerda que es muy importante que te familiarices con el sonido de la escala y que asocies los sonidos a las teclas del piano. Comenzando en la nota Fa, desciende al anotado, es decir, canta Fa, Mi, Re, Do. Después de cantarlo varias veces, hazlo sin la ayuda del piano. Solo toco la primera nota. Ahora, canta solamente las notas Fa y Do. Cantarlas sin la ayuda del piano. Ahora, hagamos los siguientes ejercicios. Cantarlas sin la ayuda del piano. Mi recomendación es que repitas los ejercicios para que los domines completamente. Espero que este video te haya servido para aprender a leer las notas y entonarlas en clave de sol. Me despido, soy Tomás Acosta y hasta la próxima.